Hola viajero. Has llegado a la mitad del 2020, ven toma asiento junto al fuego. ¿Sabes? Tienes mi respeto, somos pocos los que hemos llegado hasta aquí, sin duda ha sido un camino difícil, pero aún nos espera un largo camino, no te rindas, sigue así, pronto terminará todo. Bien, dormiré un rato, te dejo que disfrutes de la tranquilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!